Buenos días de nuevo a todos, yo soy la responsable del área digital corporativa para Grupo Yulia. Me incorporo a la empresa en el 2014, en el mes de mayo, y precisamente con la idea de acometer esa transformación digital. Antes que nada, para aquellos que no nos conocéis, porque el Grupo Yulia suena mucho igual por los autocares, o quizás alguien tiene conocimiento de alguna agencia de viajes como Yulia Travel, es importante que conozcáis un poco cómo estamos organizados, también que somos una empresa de más de 80 años, una empresa 100% española, es una empresa familiar, actualmente ya estamos en el management, es la tercera generación de la propiedad, y las diferentes empresas, los diferentes negocios, nos gusta agruparlos en tres verticales. Tenemos un vertical de turismo, donde tenemos las tres primeras son agencias de viaje, que tienen diversas, las actividades son diferentes, aunque son las tres agencias, hay un receptivo como es Yulia Travel, una agencia minorista, de las que vamos a buscar siempre vacaciones, por ejemplo, trabajan con empresas que es central de viajes, y una mayorista especializada en larga distancia, que es Yulia Tour. En los últimos meses, menos de un año y medio, hemos incorporado a Venture Card. Venture Card es una tarjeta que con un precio cerrado presenta o da las entradas a las diversas actividades, monumentos, atracciones que pueda haber en ciudades. Entonces, ahora mismo trabajan bajo el modelo de franquicia, aunque estamos también siendo partners de ellos, y estamos trabajando en Londres, Barcelona, Madrid, tenemos un roadmap bastante interesante en Estados Unidos, sobre todo donde estamos implantados, como en San Francisco y Washington. El segundo vertical son los CD Tour, CD Tour es nuestra marca para los autobuses turísticos, son unos autobuses rojos, en Madrid tenemos el Madrid CD Tour, cuya principal característica es que tienen rutas destacadas por la ciudad, los sitios más turísticos, y que el cliente puede bajar y subir tantas veces como quiera, de manera que le sirve de transporte entre los diversos puntos de la ciudad, y puede también aprovechar para ir viendo monumentos que están situados en la ruta de estos autobuses. Aquí, bueno, realmente veis que tenemos un despliegue interesante entre España, Estados Unidos y algo en Londres, esperamos seguir creciendo con México, que ya lo tenemos aquí, y más en Estados Unidos también. Y el último vertical sería el transporte de viajeros. Tenemos transporte de viajeros en la modalidad discrecional, discrecional es aquellos servicios de escuelas o de empresas a los que hacemos este traslado de los trabajadores o de los escolares. Tenemos líneas regulares como Direct Bus, es una línea regular Barcelona-Andorra, o la del Valles Express que cubre Barcelona-Manresa-Monserrat. Tenemos una gestión de alquiler de vehículos, que es el Rentacar, pero son vehículos industriales, vehículos profesionales. Y Autocars Nadal, que es una empresa también de transporte discrecional basada en Andorra, sobre todo. Entonces, al final Grupo Julia, lo que tiene realmente es una gran diversidad de empresas y una gran diversidad de marcas. Entonces, nosotros, antes del año 2014, ya realmente se veía que para que estos negocios tan diferentes, multimarca, multiperfil, multicliente y, por supuesto, multinecesidad, pudieran realmente evolucionar, crecer y adaptarse a las nuevas demandas, pues necesitábamos una integración de sistemas. Y se estableció, entre el 2010 y el 2014, toda esta estrategia del departamento de IT. Sin embargo, se vio, sobre todo el punto de inflexión para nosotros siempre lo marca el 2014, se vio que realmente esta estrategia que estaba marcada en IT y que es muy buena, es decir, cómo vamos a llegar a la globalidad, cómo vamos a ser accesibles, cómo vamos a ser multidispositivo y todo eso, además, multinacional, con unos perfiles de cliente muy diferentes, porque no es lo mismo el sector turístico que está en el autobús, el Hopon Hopof, estos autobuses de Madrid City Tour, por ejemplo, que el cliente que viaja de Barcelona a Andorra, o no es lo mismo el cliente que compra una excursión al Escorial en Julia Travel, es decir, cómo vamos a hacer todo esto realmente, cómo vamos a llegar al consumidor. Entonces, ellos piensan, el grupo Julia en un momento dado, ven que necesitan de alguna manera hacer crecer ese departamento o ese área o ese canal digital. Y separadamente de IT, aunque por supuesto, no autónomamente, sino con muchísima coordinación y con equipos transversales, se crea el área de canal digital, el área digital de canal digital. ¿Por qué? Porque esta estrategia que teníamos en IT, que realmente nos daba esta potencia internacional y transversal, no había sido capaz de bajar al mundo digital, a las webs, a las apps, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontrábamos que el grupo Julia en el 2014, pues tenía, cada negocio tenía una web, por decir algo, no tenía desarrolladas facilidades responsive, es decir, ninguna web era adaptada para los dispositivos móviles, había alguna app o hay alguna app, pero todavía de primera generación, y esto nos daba sobre todo mucha diferencia de plataformas, nos daba una baja eficiencia, el end user era incapaz de hacer una estrategia homogénea, ahora veremos algunos ejemplos, incluso éramos incapaces de tener una marca definida, ni siquiera por verticales. Teníamos el problema de que las plataformas, evidentemente, se volvían obsoletas, pero no podíamos hacer cambios globales, porque cada negocio tenía una plataforma diferente. Entonces, todo esto iba mermando y producía que algunos negocios estaban muy adelantados, y había otros negocios que eran realmente, digitalmente no habían nacido. Entonces, aquí es donde realmente se hace o se piensa en cómo desarrollar esta área. Ay, perdón, que voy para atrás. Esto es lo que os explicaba antes, esto es un CD Tour que tenemos en Girona, este sería el de San Sebastián, pero veis que entre ambos, más allá del color rojo, pues no tienen mucho que ver entre sí. De hecho, el color rojo y el logo, y ni siquiera mantienen una cierta uniformidad. Esta es una página de AutoCares Juliá, que también es del primer vertical que os comentaba, de transporte de viajeros, y en esas situaciones es donde nace este objetivo. Entonces, el objetivo, en mi grupo que es muy práctico, sí que queremos abrir un canal digital, pero sobre todo lo que queremos es que signifique ventas. Es decir, el canal digital es algo muy amplio, evidentemente no es solamente web, ni es mobile, ni es apps, sino que realmente, como lo entendemos, es todo. Para nosotros, vuelvo un poco al principio, es multinacional, es transversal, y además tenemos un objetivo cuantificado. Es decir, en dos años, desde que comenzó el proyecto, este es el segundo, esperamos conseguir el 10% de las ventas de cada uno de los negocios online. Este 10% dependerá del sector y de la experiencia de cada uno, que verán que es poco, o que resultará que es poco, o que les resultará que es mucho. Nosotros es cierto que tenemos negocios, lo que os comentaba antes, con diferentes puntos de madurez, para algunos realmente conseguir un 10% en dos años era inalcanzable, las palabras eran imposible, casi todas empezabas por i, imposible, inalcanzable, increíble, pero bueno, lo estamos consiguiendo. Y sí que es cierto que hay otros negocios, o que son más afines a lo que es la distribución online y la venta online, incluso lo estamos superando bastante. De hecho, tenemos una línea regular, la de Barcelona-Andorra, que el año pasado ya cerró en un 40% de venta online respecto al resto del negocio, y este año, enero-febrero, vamos a ver cómo sigue la tendencia, estamos ya en un 60%. Entonces, bueno, ya hemos ido quitando las sís, y ya empezamos a conseguir objetivos dentro de este marco. Nosotros, sobre todo, este proyecto que anunciamos en el 2014, le ponemos un nombre, entonces el nombre basado en la expansión internacional, la transversalidad y multidispositivo, y decimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Le llamamos Crusade, Crusade en inglés, Crusade 2.0. Es decir, nosotros consideramos que el cambio, esa transformación digital, tiene que ser realmente una transformación digital de las unidades de negocio, que viene dada por este área, y realmente lo sentimos un poco así, porque, bueno, pues realmente es un cambio de cultura bastante importante. En este escenario, lo que estamos buscando para unarlo con el escenario de IT, o los objetivos de IT, es realmente tener una herramienta detrás de todo el canal digital, que nos dé esa potencia de contenido y de funcionalidades de e-commerce. Entonces, bueno, llegamos a conocer Magnolia, donde realmente encontramos todo lo que estamos buscando. Es decir, estamos buscando de alguna manera, más allá del contenido, el poder tener funcionalidades de marketing. Con Magnolia podemos mostrar frontales diferentes de la web a diferentes públicos objetivo. Es, evidentemente, es multidispositivo. Ahora mismo estamos en el proyecto de realizar las apps, que además llevan un proceso de compra, y lo hacemos también a través de Magnolia, con el contenido que ya tenemos creado en Magnolia. Es decir, se adapta a la medida de lo que sea necesario, pero es un punto para todo el contenido. No son varios repositorios. Y además estamos viendo que también lo tenemos ya algunas implementadas, que tienen funcionalidades muy interesantes y muy importantes para nosotros. Lo estamos utilizando como la propia máquina de venta de nuestros propios productos. Estamos trabajando ya, ya tenemos lanzado funcionalidades de upselling, y estamos comenzando ahora un proyecto de cross-selling. Entendiendo el cross-selling como la venta de productos complementarios, interesantes para el cliente, dentro de nuestras propias webs. Y normalmente son productos también del grupo. Es decir, el cliente que está comprando un ticket aquí en el Madrid City Tour, es muy fácil que esté interesado en ir al Escorial, o en ir a Segovia, o entrar al Museo del Prado, etcétera, etcétera. Entonces también tendremos en pocos meses la capacidad de hacer esta venta cruzada con otros productos del propio grupo Yulia. Y luego la conexión a aplicaciones externas. Sí que es cierto que nosotros en un momento, o en este momento en el que estamos, estamos apostando muchísimo por Magnolia, porque es una herramienta que tiene mucho recorrido y que se ajusta muy bien a nuestras necesidades de negocio, pero bueno, la vida es muy larga, esperamos crecer, tenemos la verdad que objetivos muy demandings, y esta facilidad que tiene Magnolia de integración nos da una gran seguridad para el futuro. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora, bueno, ahora 2015-2016, nosotros acabamos la web corporativa del grupo Yulia, que es una web catálogo, multidioma, y City Tour Worldwide, que es uno de los grandes proyectos de todo este cambio, esta transformación digital, que le hemos llamado Crusade. Esta es la web del grupo, que realmente ya está sobre Magnolia y sobre la que nosotros podemos crear contenido de una manera muy fácil, muy usable. Hasta hace poco, aquí en el menú principal, teníamos la parte de Navidad, que hacemos un concurso con los hijos de los empleados del grupo, y entonces teníamos colgadas las categorías, los dibujos, y todo lo hacemos desde el área digital, que no tenemos un perfil especialmente técnico, sino que realmente, gracias a las facilidades que tiene Magnolia, tanto de tener el contenido como de su edición, pues nos da un gran recorrido y una gran facilidad para estar actualizando continuamente. Y esto es City Tour, City Tour es nuestro gran proyecto, sobre todo porque realmente es el primer gran proyecto e-commerce que hemos lanzado en el proyecto global de grupo. Aquí también esperamos crecer mucho, nos gustó mucho porque Magnolia nos ha ayudado mucho a tener una estructura para aguas. La estructura para aguas es esta web que veis, donde a partir de entrar en ciudades, tenemos todas las ciudades que están formando parte de City Tour. Esto para la distribución, para la creación de marca, para su consolidación, realmente es muy interesante. Y además nos da esa capacidad de que el cliente nos va conociendo si está en Madrid, si está en Barcelona y entonces se puede convertir de alguna manera en un cliente más o menos fiel y que siempre usa nuestros servicios City Tour. Aparte de estas funcionalidades de web para aguas que para la distribución y la fortaleza de la marca son muy importantes y aunque realmente a priori no se vea si vemos los frontales, aquí tenemos City Tour de Barcelona y aquí el de Londres, salvo la oferta de iVenture Car, pero son bastante similares. En la parte de atrás, y aquí es muy importante esa funcionalidad de Magnolia de integrar otros aplicativos, en Londres el proceso de compra se realiza fuera de Magnolia. Es decir, nosotros tenemos un sistema de ticketing de los autobuses que por unas razones de empresa se implementó en Londres y ese proceso de compra realmente no está en Magnolia sino fuera de Magnolia. El resto de los City Tours funciona más como el caso de Barcelona en el que realmente ese proceso de compra vive en Magnolia y se realiza a través del, bueno, con la pasarela de pagos, pero a través del backend de Magnolia. Entonces, esta es una de las ventajas que también hemos visto muy interesantes o que vivimos en su día y es que todo esto ha de ser totalmente transparente para el cliente. El proceso de compra tiene que ser lo más semejante posible para que no salga del entorno si compra en Londres o si compra en Barcelona, si compra por el móvil o si compra en la A. Y realmente nos está funcionando muy bien. Aquí hemos puesto, no sé si lo veréis bien desde el fondo, pero en la primera parte, las tres líneas horizontales lo que muestran es cómo llegan los productos a Magnolia. Sí que es cierto que nosotros tenemos un catálogo reducido en comparación al retail. O sea, nosotros estamos hablando ahora mismo de, pues como máximo, podemos tener por cada uno de los City Tours unos 25 productos. Todo el que Magnolia tiene más recorrido, pero sí que es cierto que nosotros tenemos un catálogo que no necesitábamos pues un gran booking engine para, al menos para este momento. Incluso la venta cruzada pensamos también hacerla pivotar sobre prácticamente al 100% sobre Magnolia. Entonces, volviendo un poco, tenemos creados, pues, hay tres compras con la creación del producto, con sus referencias, etc. Y esta sería la siguiente pantalla donde ya es el detalle de cada compra. Nosotros además le enviamos al cliente este icono del PDF que veis aquí es el bono que se le envía al cliente para que realmente, pues, luego pueda subir, en este caso, al City Tour y pueda hacer, pues, sus rutas durante el día o los dos días en que ha comprado el ticket. Nosotros, si el año 2014 y 2015 fueron interesantes, la verdad es que el 2016 y el 2017 pintan todavía mejor y además mejor sobre unos resultados que estamos ya teniendo muy buenos y sobre todo los que Magnolia para nosotros ha sido una pieza fundamental y que nos ha ayudado mucho a conseguirlos. Por una parte, os comentaba que tendremos el, en este caso, el app selling ya lo tenemos, pero el cross selling lo estaremos también sacando a lo largo de este año. Las apps estarán live pues ya el proyecto global la primera semana de abril, o sea, la vuelta de Semana Santa y luego tenemos el gran reto que es hacer confluir los otros negocios también sobre la plataforma de Magnolia. Aquí, bueno, veis la funcionalidad que tenemos de app selling, también veíamos interesante ver la capa de Magnolia, aquí está todo editado y en este check, porque sí que es cierto que hay negocios que tienen más funcionalidades que otros, pues es tan fácil como habilitarla o no habilitarla, o sea, realmente no dependemos, una vez que la funcionalidad está implementada, siempre como end users de la plataforma pues somos bastante autónomos para el día a día del negocio y en la parte izquierda de la presentación, la derecha vuestra, tenemos como lo estamos viendo en la capa web, es decir, al final para nosotros un app selling es si el cliente está comprando un ticket de un día, es ofrecerle la conversión a ticket de dos días, es decir, hay un precio superior y bueno, pues le damos la posibilidad, lo quieres subir o no lo quieres subir y es como funcionalidad de marketing para nosotros es bastante interesante. Bueno, deciros esto, que el cross selling también lo haremos pivotar sobre la plataforma de Magnolia que es el proyecto que os comentaba que estamos comenzando ahora y dentro de los CityTour podremos vender pues los productos de otros negocios como en este caso principalmente Julia Trave. Este es el, las apps, las apps veis que aquí en las funcionalidades que tiene Magnolia que tenemos que tenemos habilitadas está en rojo, la razón es que está todavía en desarrollo, es decir, están trabajando ahora mismo en terminarlas pero sí que es cierto, estas pantallas ya son pantallas reales de la aplicación que tendremos live esa primera semana de abril y lo cierto es que aquí, bueno, que veis los puntos de interés de Barcelona es todo, realmente es información sobre las diferentes atracciones, museos, etcétera y lo tomamos todo del contenido que teníamos o que tenemos específico para la página web, sí que es cierto que también tenemos la capacidad de crear contenido ad hoc para las aplicaciones igual que para el móvil o igual que para tablet en su caso pero en este caso hemos optado por mantener el mismo contenido y aquí pues básicamente veríais cómo se está, cómo se cargan los servicios, los autobuses, etcétera. Este, la última pantalla es muy interesante porque realmente le dice al cliente cuánto falta desde donde él está para que pase el próximo bus incluso le indica la localización de este autobús y el sentido que lleva y realmente bueno, al final no deja de ser pues un proceso que va también sobre Magnolia. y aquí es donde estamos todavía viendo porque también hay cambios en lo que sería la propia dimensión de los negocios pero la idea es acabar este año y sobre todo en el 2017 abordar los otros grupos los otros negocios del grupo. Julia Travel que es la agencia receptiva que vende excursiones ya a los clientes en destino, Julia Tours el tour operador central de viajes y direct bus que es la línea de Andorra y que realmente está trabajando ya muy bien llegando casi a un 60% de las ventas en internet. Y bueno en principio del grupo Julia esto es todo sí que es cierto y sí que me gustaría hacer constar que en Magnolia hemos encontrado un gran partner y que también las personas que lo integran pues tienen un equipo transmiten una humanidad y una cercanía que se agradece en estos proyectos tan demanding. No sé si queréis preguntar algo. Bueno, aunque parezca obvio y no está preparado pero ¿por qué elegisteis Magnolia? Pues mira la verdad la verdad es que hubo varios drivers y te diría que que todo es muy importante primero era un gestor de contenidos que se adaptara a nuestro a nuestro producto no tenemos un ya os decía que no tenemos un catálogo muy amplio hoy por hoy luego la vida puede es muy larga y veíamos que era muy adecuado para las funcionalidades tanto de gestión de contenidos que son muy importantes como de e-commerce o sea veíamos que tenía mucho recorrido las funcionalidades de marketing también fueron muy importantes y luego hubo un driver también que nos nos interesó mucho y es que Magnolia está creado sobre Java y es open source entonces al final aunque yo no veo en el mundo de la tecnología pero sí que es cierto que esto te da te da recorrido es decir al final Java es una tecnología que se conoce mucho y bueno antes comentábamos de las bondades del open source bueno pues tiene muchas ventajas todo esto sumado y comparado con otros gestores de contenido pues la verdad es que vimos que era la mejor opción era la mejor opción y bueno la verdad es que día a día se va se va demostrando Hola he visto en las páginas que tenéis de bus turísticos tenéis gestión de multidioma por un lado que tal se gestiona ese multidioma dentro de Magnolia y lo he visto que había diferencias dentro de la de Londres y la de Barcelona con distintos distintos idiomas uno me parece que admitía cinco y otro cuatro si lo tenéis alojado dentro del mismo site entre comillas la dificultad que entraña la facilidad de agregar distintos idiomas dentro de cada uno de los apartados si a ver nosotros tenemos hay dos lo que son los idiomas de la web y en general están arriba es la la franja de arriba en el bueno por encima del menú principal esto es más las audioguías la diferencia bueno primero se gestiona los idiomas muy fácilmente es decir realmente como gestor de contenidos es muy sencillo es muy sencillo y es muy usable se va creando bueno una vez que tienes la digamos la plantilla es simplemente seleccionar el idioma que quieres introducir copiar y pegar tiene un editor de texto bastante amplio con unas posibilidades interesantes para editar los textos y es muy sencillo muy muy sencillo también la parte de subir imágenes de poner diferentes rótulos veis que aquí tenemos todas las rutas en un solo billete aquí lo tenemos tenemos lo mismo porque es muy importante porque hay otros competidores que venden por ruta vale pero realmente podemos ir cambiando y editando ese texto en multidioma es decir en cada versión idiomática lo tienes en su idioma correspondiente y es muy fácil y muy rápido y luego el tema de los idiomas depende es decir Barcelona City Tour es de los primeros e-commerce que tuvimos y realmente tenemos audiencia en todos estos idiomas Londres no es que no tengamos audiencias que evidentemente es una ciudad con 18 millones de visitas y llegan de todo el mundo pero sí que es cierto que bueno lo lanzamos hace pues prácticamente un año si no recuerdo mal y teníamos un time to market muy estricto y decidimos hacerlo en cuatro idiomas en Londres lo que estamos trabajando es sobre todo en incluir los idiomas asiáticos principalmente japonés y esto sí que es un pequeño challenge esto sí que tiene un poco de reto sobre todo a la hora de mantenerlos pues básicamente porque no sabemos dónde hay que cambiar las palabras tenemos un cambio de horario nos supone un pequeño problema no por la edición en Magnolia que es tan sencillo como cualquier otro idioma pero sí que realmente bueno pues cualquier cambio de un horario de apertura o de una parada operativamente nos supone el problema de nuestro de no tener ese conocimiento ¿Más preguntas? ¿Nada más? Bueno pues agradecer a Gracias 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 Gracias